Hernán Palazzo, felicitaciones, un fin de semana redondo, Paul y Victoria en esta final del domingo. Sí, bueno, muy contento, muy agradecido a todo mi equipo, a Cachi Carcini, Walter Rosano, Javier Cibatari, a Matías Fernández, a cada uno de mis mecánicos. Y bueno, fue una carrera muy dura, ya que Martín venía muy, muy rápido, y nos mantuvimos en un ritmo los dos, y eso es muy difícil porque tiene chances claras de sobrepaso y bueno, había que trabajar para no dárselas. ¿En qué momento o en qué sector del circuito había que cuidarse más porque se venía a Chalvo? En la Chicana, saliendo de la Chicana se me venía mucho, ahí es donde me amagaba pasarme, y después venía bastante bien la diferencia, digamos, sin chances de sobrepaso, pero dependía más de él que la chance que yo me imaginaba, entonces si él se iba a tirar, se tiraba. Hernán, con respecto a lo que fue la alargada, ¿cómo trataste de hacerla lo más limpia posible como para doblar cómodo ya en la segunda curva? Sí, sí, fue muy buena la alargada, estuve muy atento al semáforo, y bueno, movimos bien, y ahí quedó atrás y ya ahí pudimos aguantar la punta. Ahora, ¿cómo se encara lo que resta del campeonato? Porque ya se tiene una victoria que llegó en la tercera fecha y la consolidación del equipo con el tercer éxito en esta temporada. Sí, tres fechas para Citroën, es increíble, así que bueno, son unos capos todos los del equipo, así que bueno, muy agradecido a ellos. En lo personal, ¿cómo tomas esta primera victoria? Bueno, la tomo con mucha felicidad porque me llegó muy rápido, y bueno, vamos a trabajar para seguir por esta cena. Hernán, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada. Muchas gracias.